Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a enseñaros cómo descargar una imagen non free de Debian. Debian por defecto utiliza una implementación un tanto particular de Linux libre y claro, el firmware privativo aprobado para el kernel no viene preinstalado. Esto puede terminar siendo un problema sobre todo cuando se usan las imágenes live, los instaladores live, o sea las imágenes en vivo, ya que en caso de usar una gráfica de Radeon el usuario puede encontrarse con que el entorno de escritorio no aparece y eso es debido a que el driver para gráfica moderna y relativamente moderna de AMD, AMD GPU, que bueno ha sido el punto de inflexión en lo que se refiere al stack gráfico estándar de Linux, que le ha permitido hasta ejecutar juegos triples de última generación de Windows, pero desgraciadamente este driver, aunque open source, depende de un firmware que privativo y claro, si no se precarga dicho firmware a la hora de usar una imagen en vivo de Debian, nos podemos encontrar con que el sistema no arranca. Si se usa el instalador digamos normal, leen cursos o como se diga, en fin, el semigráfico de fondito azul, el usuario lo más probable es que pueda instalar el sistema y yo creo que de la instalación experta posiblemente sugiera la instalación del firmware privativo, pero en fin, si se quiere instalar Debian desde el medio en vivo, el usuario puede encontrarse con este problema. Muy bien, ¿cómo descargar una imagen non-free de Debian? Pues voy a mostrarlo, aquí podemos poner Debian non-free y aquí lo tenemos, o sea, esta url, o dejaré, también puede ser esta, o dejaré la descripción, como veis dice lo mismo y bueno, como veis las imágenes non-free de Debian no son oficiales, pero están alojadas en el dominio Debian. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues si tenéis un bug a la hora de iniciar o a la hora de intentar instalar desde una imagen non-free, no se lo reporte ya Debian porque no van a responder, debido a esto, a que son consideradas no oficiales a pesar de que están alojadas, las imágenes están alojadas en el dominio Debian. Y bueno, tan sencillo como hacer clic aquí, en non-free, aquí tenéis el instalador estándar en Curses, y aquí tenéis la imagen en vivo para 64 bits, también para 32 bits. Y bueno, aquí os va ya iso-hybrid, y aquí tenéis la imagen en vivo, cinnamon non-free, tenéis anome, tenéis KDE, obviamente para cinnamon non-mi y KDE, pues si queréis instalar desde un medio en vivo lo más seguro que tengáis que usar una de estas imágenes, obviamente, también está el EQT, LQD, MATE, en fin, como he dicho en el vídeo de instalación y configuración de Debian, lo bueno de esta distribución es que funciona muy bien con cualquier entorno de escritorio, por lo menos a mí me ha funcionado muy bien con todo el escritorio que, con los que la he probado, ¿no? Entre ellas cinnamo, no me cabe, en fin. Bueno, hay mucho más, si queréis tirar de Debian Testing, pues podéis tirar de las compilaciones semanales, o sea, de la Weekly Builds, aquí la tenéis, para MD64 y 386, y los medio en vivo una vez más, iso-hybrid, como veis, pues aquí están, por si queréis instalar desde la rama Testing, recomiendo tirar de las compilaciones semanales. Pues ya está, no hay más, o sea, os dejaré los dos enlaces en descripción para que no os perdáis buscando, y bueno, ya depende de vosotros el tipo, vamos, la rama que queráis utilizar, si es Tableau Testing, o si queréis instalar desde el instalador en estándar o a través de un medio en vivo. Así que nada más por mi parte. ¡Hasta luego!